Hoy es el último día en el que los cementerios en Guayaquil estarán abiertos para recibir a personas que visitan a sus seres queridos. Desde mañana estos lugares estarán cerrados hasta el 3 de noviembre. Diego Cuenca recorrió algunos camposantos en los que las familias adelantan la conmemoración del Día de Difuntos. Hasta ese viernes estarán abiertos los cementerios en Guayaquil. Por eso Pablo González, junto con su esposa, se adelantaron a conmemorar el Día de los Difuntos en el Parque de la Paz en Pascuales. Hemos sabido que lo van a cerrar desde hoy día el cementerio de las 3 de la tarde, por eso aprovechar, hoy día que está abierto, venir a visitar a nuestro familiar. Junto a la tumba de sus seres queridos, elevan oraciones. Aprovechan porque desde mañana se cierran los cementerios hasta el 3 de noviembre. Por eso este campo donde sepultaron a las víctimas del COVID-19 ya luce lleno de flores. Ahí encontramos a Jessica Ortiz, quien visita a su esposo que falleció en marzo. Lamentablemente se contagió de esto y en una semana que se encerró en el cuarto, él falleció ahí. Dolorosos encuentros porque esa vez no pueden realizar misas presenciales en nombre de los que se fueron. Y ahora pues que están nuestros hermanos compatriotas aquí, que murieron por la pandemia, siempre vengo. Representantes de cementerios privados, como el Parque de la Paz, dicen que harán actividades virtuales. El día lunes, 2 de noviembre, tenemos a las 2 y media la misa de los difuntos y esta la vamos a transmitir de manera gratuita en todas nuestras redes sociales. El cementerio general también recibe sus últimas visitas a los difuntos. Hay poca gente y eso afecta a los comerciantes de flores, cuyo negocio ha sido golpeado. Está baja la venta, yo ya tengo unas semanas, el otro viernes, un día ya cumple una semana y no se ha vendido nada. O sea, no vienen personas, vienen pocas personas. En tanto, el Cabildo Porteño, junto con la Arquidiócesis de Guayaquil, preparan una misa virtual para ese 2 de noviembre y un sobrevuelo para bendecir los cementerios.